Tremendo, vos no verás la pizarra. Tengo lo mismo lente que Kuga porque marca tendencia. Vamos al móvil con Cami, seguimos jugando en la feria de Positos, contanos Cami. Así es amigos, seguimos en la feria de Positos, mucho movimiento en la mañana de este miércoles y permítanme que les cuente que en este momento parece que está queriendo arrancar una lluviecita. Yo les dije que hoy me parece que no se iban a aguantar mucho las nubes que se venían de colores raros y en este momento nos está agarrando una llovizna. No pasa nada porque nosotros tenemos todas las ganas de ir jugando porque hoy programa especial de Fuego Sagrado. Estamos con Laurita y con María Silvia. Bueno, chica, acá ya se me apalabraron. Sí, lógico. Acá con Viviana estaba. ¿Vos qué decís? ¿Que le va a embocar? Seguramente, tiene cara de que sí. Es muy linda, pero tiene cara inteligente. Viviana, ¿vos cómo andás para la cocina y para la parrilla? De cocina, más o menos, parrilla, cero. ¿Cero de parrilla? ¡Bien, Viviana! Bueno, te vamos a dar la chance igual, dale. Es muy fácil. A ver, Laurita. Mirá, la pregunta es sencilla, dice, ¿con qué producto podemos rellenar un morrón? Tenemos opciones. Tenemos tres opciones, ¿con queso, con huevo o con ambos? Con ambos. ¡Bien, bravo! Eso, por suerte, a Viviana, que dijo que no sabía nada de parrilla, le tocó una pregunta muy fácil, muy amistosa la pregunta. No te digo que la otra es más difícil, pero está. A ver, a ver, a ver que la diga María Silvia, ¿no? Sí. ¿Dónde se inventó la criollita? ¿Uruguay, Argentina o México? ¡Ay, ay, ay! ¿O Uruguay? ¡No! En México, ¿viste que la criollita es una salsa que tiene como un dejo medio picante, ¿viste, Viviana? Y viste que en México, por lo general, arde todo lo que comes. No tendría que ser criollita. No tendría que ser criollita, tal cosa. Esa es la trampa, esa es la trampa. Contame, ¿tenemos otra pregunta más? La segunda, la vencida. La tercera. La tercera, perdón. La tercera. ¿En qué momento es mejor asalar la carne? A ver, a ver, esta es un poco difícil porque me parece que... Cada uno tiene su método. Claro, que cada uno tiene su... A ver, pero bueno, capaz hay un momento ideal. Vamos a ver, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuándo la sacamos del fuego? ¿Mientras se cocina? ¿O un rato antes de ponerla en la parrilla? ¿Un rato antes de ponerla en la parrilla? Y miren que no hubo ayuda. Bueno, te vamos a entregar entonces el tapabocas de Fuegos Sagrados para que le metas onda como nosotras. Chicas, denme el puño. Silvia, voy a seguir recorriendo la feria porque tenemos a más participantes de Fuegos Sagrados que andan con ganas de jugar. Y aparte, miren ustedes qué colorida, qué preciosa que está la feria y cuánto movimiento hay por acá. Para mí se vinieron todos combinados, chicos. Todo de azul. Arreglaron por el grupo de WhatsApp. Nos venimos de azul a la feria. JJ, le sacamos un poquito del puesto de trabajo. Hoy salimos del puesto de trabajo, venimos a hacer unas preguntitas, a ver si se gana el tapabocas Enrique. A ver, vénganse con Jackie, con Enrique. Enrique, los vamos a sacar un poco para mostrarle a la gente, ¿no? Porque ahí abajo debemos quedar un poco azules. Sí, la lona afecta un poquito. ¿Ustedes ya estuvieron leyendo las preguntas? Sí, sí, estuvimos estudiando un poquito, repasando más que nada. Ya que vos ya te sabías todas. Ya me las sé, ya me las sé, las tengo todas. La experiencia de estos programas en Fuego Sagrado ya hizo que sean expertos, ¿no? Sí, casi, casi expertos, casi. Todavía no. Bueno, y por acá lo tenemos a Enrique. Enrique, vení un poquito más para acá, por favor. ¿Cómo andás con la parrilla? Más o menos, más menos que más. ¿Pero está diciendo eso para atajarte o porque realmente...? En mi casa, el asado lo hace mi señora. Me gusta, me gusta. Le encanta hacerlo y es la que sabe, yo nada. Bueno, vamos a ver si aprendiste por lo menos algo de verla, dale. No es así. Ya que, ¿qué tenés para preguntarle? La primera pregunta, ¿cuánta cantidad de carne se calcula por persona adulta? A, 500 gramos, B, 750 gramos, C, 350 gramos. 500 gramos. 500 gramos. Muy bien, ¿viste que esta pregunta, más allá de azar... Más allá de azar, lo importante también es acompañar en las compras, en los condimentos... En eso acompaño. Claro, muy bien. Te manda vos, tu señora, a hacer las compras, ella prende el fuego y hace el asado. ¿Seguimos, JJ? Bueno, Enrique, vamos con la pregunta. ¿Con qué carne se preparan las pamplonas? ¿Carnes, vacuna, pollo o ambas? Carne, vacuna, pollo o ambas. O de carne, vacuna o de pollo. Carne, vacuna. Bueno, pará, pará, no está del todo mal. No está del todo mal, porque la respuesta es ambas. Así que carne, vacuna está bien, pero bueno. Bueno, ¿tenemos otra más? Ahora, esta te va a gustar a vos. ¿Por dónde comienza la cocción de un pescado abierto estilo mariposa? Por la carne o por las escamas, o sea, por ninguno de los dos lados. No, no, mariposa, que es cuando lo abrís al medio. Por el lomo, se pone al revés y se le pone el adobo por arriba de las escamas. O sea, la escama apoyada abajo y por arriba la carne el adobo. Perfecto, es por la escama, comienza por la escama. Muy bien, muy bien, aplausos por favor, Enrique, te entregamos un tapabocas de Fuegos Sagrados. De Fuegos Sagrados. ¡Qué grande fin! ¡Vamos, que sí! Genio, ¿seguimos jugando? Seguimos jugando. Por acá, Julio. Acá estoy. ¿Cómo venís vos con las preguntas? ¿Ya sabías la respuesta? Sí, todas, las tres. Viste que esto es parecido a lo que veníamos jugando nosotros también en los programas. Es verdad, sí, es muy del estilo. En vez de ponerlos a prueba a ustedes, ponemos pruebas a alguien más. Ponemos a la gente, ahí está. Y yo tengo a mi amigo Nicolás que anda por ahí, mirá, está escondido allá, pero viene, viene, dice que va a salir. Es un poco tímido, es un poco tímido. Nos estamos haciendo desfilar a Nicolás por la Feria de Positos. No le gustan mucho las cámaras. Así que vamos a hablar con el amigo Nicolás. Están las últimas preguntas, Nicolás, así que con vos se corona el juego. ¿Pronto? No, pronto no quedó. Pronto, vamos arriba. Pronto, antes de arrancar, ¿cómo andás vos con la parrilla? Mal. Todos dicen que mal, yo creo que es una manera de atajarse. Vamos, dale, Julio. No te atajes tanto, vamos, vamos, vamos. ¿Qué cítrico es utilizado tradicionalmente para bañar las mollejas? Facilísimo. Te voy a dar tres opciones, atento. Limón, naranja y pomelo. Limón. Bien, vamos, bien. Esta era fácil, arrancamos suave, arrancamos suave, ¿con qué seguimos? Segunda, fácil. ¿Cuál de estos cortes demora más tiempo en asarse? Atención. Entraña. Asado con cuero y churrasco. Asado con cuero. Muy bien. Estás a nada de llevarte el tapabocas fuego sagrado. Nada. Dale, dale, Nicolás. Dale, que falta la última. Se viene. La última, vamos. ¿En qué país se consume tradicionalmente el bife de chorizo? Esta es fácil. China. Uh, ahora, ahí, ahí. Podemos prender el fuego a ver. Argentina. México. Argentina. Bien, ahí, bien. Escuchá. Yo digo... Y dijo que no sabía nada. Y dijo que no sabía nada. Ellos se atajan por las dudas, para no quedar pegados. Nico, te hago entrega del tapabocas fuego sagrado. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, y antes de despedirnos, yo quiero agarrarme un comentario que me hizo Julio hoy, Coco. Prestá atención. Él me dijo, si Coco viene a fuego sagrado a hacerme el aguante cuando yo no puedo ir, yo quiero ir a hacerle el aguante a Coco cuando él no puede ir. Exactamente. Ay, qué bárbaro. Lo vi que lo hicieron correr, transpiró y me defendió el cuchillo como nadie. Vamos arriba, Julio. Entonces me gustaría que en cualquier momento que él no pueda ir, yo ir a cubrirlo. Y dijiste algo más, dijiste, no llamen más al Loco Abreu. No, el Loco Abreu, el Loco Abreu, olvidate. Y si no lo definimos con los tiros libres, a ver quién dirige Desayunos Informal. Pará, pará, pará. Te me defendes en el fútbol, en la conducción y en la parrilla, no puede ser. En todas. Y estoy. Y es en serio, no es broma. Qué maravilla. Y por acá varios también que me han dicho, escuchá, el día que te quieras tomar las vacaciones, avísame que venimos. Que avise, que avise que estamos todos. Sí, todos quieren venir. Mirá, se hacen distraídos, se hacen distraídos. Estamos todos. Ya saben. Ya saben. No, 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 no. Bueno, es verdad. No, no hay. María Silvia dice que como yo no hay, la quiero mucho a María Silvia. Ella sabe que yo la adoro. Bueno, chicos, esto ha sido todos los juegos que tenemos, teníamos para hoy. ¿Puedo decir algo, Coco? Antes. Dale. Coco, muchas gracias por haberme defendido el cuchillo. Por favor. De corazón. Y qué defensa metió. Y qué defensa que metiste. La verdad que muchas gracias. ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco! Gracias a vos, Julito. ¡Ay, Coco, por favor! Pero mirá, qué hinchada. Mirá. ¡Cuántos plazos! Esto me estaba arreglado. Chico, tremendo, Coco. Se me infló, se me infló el conductor. Bueno, no, agradecemos a todos. Aparte, ustedes seguro que nos estuvieron viendo en sus casas y estuvieron también jugando. Y seguro aprendieron un montón. Decirles que hoy hay programa especial después de Telemundo. Ahí más o menos a 21 a 15 horas se viene un programa de Hachuras espectacular. Así que ya saben, planazo para hoy de noche. Acá están desfilando todos los participantes que se acercaron hoy. Un aplauso muy grande para todos, por favor. Señora, muchas gracias. ¡Ven, ven, ven! ¡Qué divino que sos! Me encanta el... Bueno, es con esta hinchada. ¡Qué maravilla! Pobre gente que viene a hacer las compras a la feria. ¡No, no, no, no! Tremendo. Bueno, chicos, seguimos con ustedes. Nos reencontramos después y recordarles que está llovinando. No se aguantó el agua, ¿eh? Además, Cami. Bueno, muchas gracias. Divino el trabajo que hicieron hoy en la feria. Mandales un beso grande a todos, le dijimos un equipo humano precioso. Por supuesto, por supuesto. Divino los participantes. Y hay un montón que yo tuve que competir con ellos que estaban así en la feria. Pero bueno, a ver, el abrazo para Julio, porque el día que... La gente me preguntaba, ¿pero por qué fuiste? Bueno, Julio tuvo que vivir algo que realmente es triste para todos, un tema familiar, y por eso no pudo ir a ese programa. Entonces la producción dijo, ¿qué hacemos? Dejarlo afuera es imposible. Hacer un programa sin que él participe y eliminara a otro tampoco era justo. Entonces ahí se decidió que fuera un padrino a... Qué responsabilidad también, Coco. Pero la verdad que Julio es un divino, así que bueno, el abrazo grande para él y siguió en carrera, obviamente que sigue en carrera. Así que bueno. Me quiero quedar con algo que cuando... Gracias. Gracias.